¡Hey! ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué creen? Acabo de encontrar una tienda nueva que pues también no está tan lejos de mi casa, entonces me vine a darle una vueltecita a ver qué cositas encontramos. Por fin me quité la chamarra. Ya me están viendo con otro tipo de ropa por lo que siempre traía esa chamarra azul. Sí tengo más chamarras, pero esa me parece súper cómoda. Entonces vamos a ver qué cositas encontramos en nuestra nueva tienda. Vamos, miren, esta es esta tienda. Vamos a ver qué cositas encontramos. Se ven cosas muy bien por afuera. Y yo hasta lo más muebles. Vamos a ver. Vamos a entrar a esta tienda. Aquí primeramente me encuentro estos zapatos como que no es de mi agrado. Este está hermoso como para un accesorio de tu casa, para algún DIY. Y esta es una tienda nueva que les comentaba que acabo de venir. No la conocía, como que la vi en la pasada. Y pues estaba viendo qué cositas encontraba. Me encontraron estas sandalias. Estas las había visto en Zara. Y valían cuatro dólares. La ropa es la que valía cuatro, pero de casualidad también. Algunos zapatos valen cuatro, cinco, depende cómo estén tan gastados los zapatos. Y me encontré esta chamarra Nike. Este es de golf. Es como delgadita. Y esta solamente valía, parece que tres dólares. Hay bastantes cosas muy accesibles. Nada más que la ropa sí se ve como muchísimo más desgastada. Me encontré este blazer de Banana Republic. Es un negro y es como de esa tela de vestir. Y pues hay una gran variedad. Ahora sí que en todos los gustos de marcas y de no marcas. Esta marca, por donde quiera me la encuentro. Me gustan muchísimo los productos. Y pues hay bastantes artículos del hogar. Aquí como que me llamó la atención. Dije, ¿qué cositas encontraremos? Hay ganchos, aspiradoras, trapeadores. Los cojines valían dos dólares. No había visto que arriba está un cuadro donde marca los precios. Y hay bastantes cojines. Esa escalera me encantó como para colocar las toallas en el baño. Hay espejos, lámparas. Y los precios están bastante accesibles. Como ese espejo grande valía solamente cinco dólares. Esta es una para como rústica. Esta es una mesita que me gustó muchísimo para afuera de tu casa. Está bien padre y aparte viene con ese como sillón largo para estar recostado en el sol. Esta es una alacena y no chequé el precio. Y ahí estaba una mecedora. Este sillón viene junto con la mesita. Y no había notado que estaba esa mesa para hockey y solamente valía 100 dólares. Estos zapatitos estaban hermosos. Nada más que estaban bastante largos y valían 10 dólares. Me quedé pensando que quiero usar esas plataformas gigantes. Y la verdad es que no chequé el precio. Esta blusa estaba hermosa. Era una tela bastante transparente y delgarita. Pero se veía muy fresca. Esta pues estaba bastante transparente. Y me encantó este top. Pero es bastante chiquito. Así es que pues a mí no me va. Pero está muy bonito. Es como tipo encaje. Y venía como con un forro tipo piel. Este suéter también estaba en muy buena calidad. Era naranja con hilos dorados. Y pasé al pasillo donde hay como trastes. Y encontré esferas que costaban 4 por 1. Y eran de plástico. Había de esas como tipo de vidrio. Y en esta área como que encuentras muchos accesorios. Sobre todo como para la cocina. Estas hieleras me sorprendieron el precio. Porque solamente costaban 1.50. Se me hicieron súper barato esas hieleras. Porque normalmente son caras. Y pues también aquí en esta área están accesorios. Cositas para las lámparas. Para las velas. Y por este otro lado encuentras como los accesorios. Como para el café. Termos. Toppers. Y pues aún había cositas de navidad. Aunque ya pasó. Y pues obviamente todo está a más bajo costo. Este platito me pareció súper bonito. Valió un dólar. Pero ya estaba tallado de por ahí. De una orilla que les estoy mostrando. Ya estaba súper raspado. Y estas son cositas o manualidades. Hechas como de madera. Arbolitos. Platos. Esta era como una mesita para decoración. Platitos de decoración. También me encontré suéteres. Este estaba súper bonito. Esta era de la marca Forever 21. Solamente estuve checando estos ropa. Los accesorios. En sí no me medí nada. Simplemente iba a ver la tienda. Porque es la primera vez que les comento que entré. No la conocía. Y como que fue suerte que la encontrara. Y pues hay bastantes cosas. Estas sandalias en plataforma estaban súper bonitas. Son de la marca American Eagle. Pero eran chiquitas. Pero estaban súper bonitas. La verdad es que no chequé el precio. Esta es la área como de hombres. Y me encontré estos tenis adidas. Que valían cuatro dólares. Hay zapatos. Sandalias. Mocasines. Botas. Este vestido me imagino mucho como de porrista. Este negro con rojo. Es como más como de fiesta. Algo más de cóctel. Y este vestido también estaba súper bonito. Este es un poquito más fresco. Como de playa. Pero estaba súper bonito. Y también hay un poquito más formales. Hay como que bastantes vestidos a todos los gustos. Y hay una sección especialmente para niños. En la parte de arriba encuentras todo lo de los zapatos de niño. Estos me parecieron súper bonitos. Y me gustaron muchísimo para mi niño. Pero estaban bastante grandes. Entonces ahí los dejé. También está. Estas donde pones al bebé. Se me pasó el nombre. Andaderas. Se llaman andaderas. Hay una sección en la parte de arriba de cosas de niña. Este estaba súper bonito. Este overall. Y pues hay bastantes zapatos. Están ahí mezclados de niña con niño. Y hay botas. Zapatos. Es cuestión de buscarle. Y encontrar cosas. Pues no tan gastadas. Y de buena calidad. Aunque todos los zapatitos costaban tres dólares. Hasta me encontré estos Converse. Que obviamente ya estaban súper gastados. Y hay zapatos también nuevos. Es cuestión. Como les digo. De buscar. Y estaba súper bonito. Este mueblecito para jugar. Eran como herramientas de niños. Las andaderas. Y me encontré en el área de como las cosas de manteles. También hay edredones. Muchísimas chamarras por la temporada. Todas estas están como de hombre. Y están unas mezcladitas de niño. Esta estaba súper bonita y calientita. Y solamente valía seis dólares. Este de niña me encantó. Pero era una talla muy chiquita. Igual. Esa como de borreguito. Estaba súper bonita. Esta rosita también me gustó muchísimo. Pero ya era talla pequeñita. Para Sara. Pero estaba bien bonita. El color como naranja. Como un coral. No sé. Un color súper bonito. Y hay bastantes chamarras. Esta también. Me pareció súper bonita. No es de una marca muy reconocida. Pero sin embargo es de buena calidad. Hasta aquí llegué al final de este video. Ojalá te guste mucho. Nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte mucha buena vibra. Y mandarte un abrazo súper apapachador. Hasta donde quiera que estés. Bye. Bye.